¡Mira, Titi, qué lindo! Mira cómo tiene la puntita roja, ¿eh? Y esto, mira. Mira cómo tiene la puntita roja y mira todo esto. ¡Claro! ¡Ay, qué lindo! Mira qué lindo esto es. Esto es elfo. No, hace falta una cosita de esta para la cocina. ¿En qué? ¿Qué precio tiene esto, muchacha? $1,100. Esto es para para todos. ¡Ay, mi hija! Y yo... Mira qué lindas. ¡Ay, sí! Mira qué zonajero es. De caracolito. ¿Dónde vas a comprar el refresco de sirope? Tienes la cola ahí. Ah, era el sirope, pero no hay pomo ahí ahí. No tengo pomo. Sí, yo creo que las vende. ¿Tú quieres comprar? No, no. Yo, Anthony, no me resuelvo con lo que hay. No, no. Lucha con eso. Mira a ti, qué lindo. Mira, tata. Allí, míralo allí en la jaulita. Ven. Míralo allá. ¿Viste? Son monitos. Dale, ve a verlo. Pero no puedes entrar. Ese es de aquí. ¡Ay, qué cosa más bella, Tito! ¡Qué feo está eso! ¡Ladie, ponme los caballos! Estoy video. ¡Ay, el caballo! Dale, ve. Me pongo el... ¡Mira, tati! ¡Ay, los caballos! Mira, mira el cocodrilo allá. No se ve, pero bueno, ellos están. ¡Ah, sí! ¿Y dónde están? Ah, míralo allí en el medio. Míralo en el medio, Titi. Mira, Titi, cogen. Tiene calor y se mete ahí y se bañen. ¡Ay, madre! ¡Una, hay hoja de pepina! ¿Qué hay que hacer? Todas estas hojas. Todas son hojas. ¡Miren los caballos! ¡Mira otro más, Titi! ¡Despe con Oli! ¡Ay, no, debo las tres latas de esto se llena de... No, mi amor, pero no voy a... ¡Ay, solos esos, los borrachines estos! No es culpa de eso. No, esos son calladitos. No te... No calladitos. Eso me lleva. ¡Ay, como come hierba! ¡Como come pasto! ¡Come mucho pasto! ¡Miren! ¡Ay, qué lindo! ¡Ese, mira! ¡Lindo! ¡Me vamos a verlo! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente, vamos! ¡Miren, otro caballo! ¡Otro caballo! Mira, llevan uno. ¡Miren, mira qué lindo! ¡Miren, un caballo! ¡Miren qué bonito este caballo! ¡Miren, está en casa, mi tío, se lo van a un... ¡Como pifo! ¡Chismocine! ¡Chiflatito! Mira que es como hizo baby. Y los dos son machos. Mira, como tiene la puntita roja, ¿eh? Y esto, mira. Mira como tiene la puntita roja. Dime algo de esto. Te hace falta lo que tú sabes. Dime algo de esto. ¡Eso salió, mira! ¡Eso salió por mi video de YouTube! Mira, a ver, firma esto bien para que vean la puntita cual es. A 30. ¡Coge a Anthony! Anthony, coge. Espérate, dale, está en mí. ¡Miren! 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 Lo que es el amor de papá, amor de papá. ¡Lodito! 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 ¡Muchas gracias! Dale, corre, que no me da ni fuerza. y ahora verano holandito vamos antoni